¿Quién habla? No sabe cómo puede ser que una caricia o no quiero borrarla de mi piel más allá Por más que intento evitar la melodía de aquel día que me hizo renacer Sé que nadie es perfecto, yo lo acepto, y ahora debo reconocer más allá Donde se une el sol al mar, hay unos labios que comenten, los que nunca olvidaré Cuando el cielo esperaré, aunque se quede por ti muero No le oculto a mi corazón, la verdad en su interior Cuando el cielo esperaré, aunque se quede por ti muero No le oculto si es verdad, si le quedan ganas de amar Ahora soy más pequeño que un beso como soldado de boca La verdad no sabía que en la vida, todo juego me va a vencer más allá Donde se une el sol al mar, hay unos labios que no menten, los que nunca olvidaré Cuando el cielo esperaré, aunque se quede por ti muero No le oculto a mi corazón, la verdad en su interior Cuando el cielo esperaré, aunque se quede por ti muero No le oculto si es verdad, si le quedan ganas de amar ¡Oye Michael! Rock, rock, come on Dumpas Ja, ja He Da, 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 da Da, da, da Ja Vaya Deja 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 Abонь Deja Deja Ja 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 No lo oculto más Aquí me quedo hasta el final Bajo lluvia o el invierno Hasta que mis ojos no lo puedan ver No lo oculto, si es verdad Si te queda tarde, aún más Así lo esperaré Porque sé que por ti muero No lo oculto mi corazón La verdad es su interior Así lo esperaré Porque sé que por ti muero Gracias por ver el video